Intendenta, ¿cómo le va? Nicolás Minicini aquí, ¿cómo está? Hola, buenas tardes Nicolás, a vos y a la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, nuevas medidas que empiezan a aplicarse a partir de mañana sábado. Sí, nosotros por una cuestión de la confirmación de casos que no se podían establecer los nexos epidemiológicos fue que obviamente se reunió el Comité de Emergencia y escuchando y atendiendo el pedido que nos hacen los especialistas en salud que forman parte de este comité. Hace una semana y días fue que aplicamos restricciones justamente para poder, digamos, clarificar estos nexos para que el sistema de salud pudiese, digamos, trabajar de manera rápida y poder, digamos, hacer como un blindaje nuevamente de la localidad y poder poner al resguardo a los vecinos porque, bueno, sabemos la situación sanitaria no solo de la localidad sino de la provincia y del país y, bueno, escuchando justamente el pedido y el relato que hizo el sistema de salud fue que aplicamos medidas de restricciones en principio por 72 horas que luego, como faltaban, digamos, establecer estos nexos, se extendió hasta el día de hoy. Así que, bueno, entendiendo que ya si bien es alarmante para nosotros el número de contagios como bien vos lo decías, alrededor de 50 y esperando el parte de hoy al mediodía están, digamos, los casos sabiéndose de dónde viene el contagio y los nexos esclarecidos. ¿Se saben entonces los nexos? ¿Ya está establecido? Bien, eso es importante, claro. Claro, totalmente, porque, bueno, a medida que se incrementa el número de casos nosotros sabemos que, bueno, cuando llegamos con un número mayor al que tenemos es provincia quien dispone de que pasemos a ser zona de tránsito comunitario que es lo que nosotros, bueno, estamos justamente trabajando para no serlo y por una cuestión, bueno, de que obviamente cuando eso sucede sabemos que los casos se disparan y que es muy difícil para el sistema de salud poder hacer el trabajo de contención y, bueno, obviamente el trabajo que se hace en conjunto, ¿no? Tanto por parte de la municipalidad como de las fuerzas de seguridad y del sistema de salud. ¿En cuanto a las personas aisladas, ¿tienen el número de cuántos estarían en esa condición? Al momento, bueno, nosotros esperamos luego del parque del mediodía para poder, digamos, aislar a los nuevos nexos, digamos, a los nuevos contactos de las personas que son positivas. Sabemos también que hay un protocolo que aplica a la gente de salud y si bien nosotros, digamos, sugerimos en algunos casos cuando son personas conocidas las que dan positivos que el entorno se ponga a resguardo, sabemos que es el llamado por parte de salud, quien dice quiénes son las personas que tienen que también hacer el aislamiento. El número en este momento acá no lo tengo, pero bueno, luego de la parte del mediodía y que nosotros conocemos cuál es el nuevo número de personas positivas en la localidad y cuánta gente ha estado en contacto con esos positivos, se va actualizando el número, pero son varias las personas que están aisladas, no únicamente por tener contacto con algún positivo, sino también porque, bueno, el protocolo también que aplica salud dice que quienes vienen de zona de tránsito comunitario tienen que guardar cuarentena por 14 días. Claro. En cuanto a la flexibilización que se da a partir de mañana, ¿está relacionado con la ampliación del horario de atención en los comercios? ¿Es uno de los puntos? Sí, sí, sí. Tiene que ver con esto, con la ampliación de los horarios de comercio, tiene que ver también con las salidas... ¿Hasta las 22, no? Hasta las 22 horas, tiene que ver también con las salidas recreativas, con las actividades deportivas que se van a permitir en los espacios cerrados, no en los públicos, sí en los espacios cerrados, porque ahí nosotros hacemos un trabajo en conjunto con los propietarios de los locales, digamos que se toman como comerciales que tienen un fin deportivo, ya me sé gimnasio o canchas de fútbol y demás, donde, bueno, se hace mucho hincapié en que realmente se aplique y se respete el protocolo que hay con respecto al funcionamiento de estos lugares, y lo mismo con el área comercial de gastronómicos, ¿no? Sabemos que también son, lamentablemente, vecinos que han visto muy afectada su economía y su comercio en esta etapa de cuarentena, entonces, y como, bueno, es esclarecido que no hay ningún contacto o que no se produjo ningún caso de COVID en estos lugares, es que, bueno, volvemos a la flexibilización de estas actividades, pidiendo y haciendo mucho hincapié en que realmente el protocolo se respete y que podamos, entre todos, aportar y sumar para que no lleguemos al tránsito comunitario, que es lo que, obviamente, trabajamos todos por tratar de evitar. Intendenta, ¿llegó finalmente esa mayor presencia policial que pedían en la localidad luego de los últimos hechos de violencia que se dieron? En realidad, lo que pasó fue que al principio, luego de esta situación, lo que nosotros tuvimos, bueno, fue el envío de las fuerzas especiales para comprimir la situación en su momento, que, bueno, también fue noticia, digamos, en todos los medios, por lo menos locales, y sé que también lo replicaron algunos medios provinciales, estuvieron un tiempo, y, bueno, por lo pronto, el refuerzo que ha habido, sabemos que están mandando algunos efectivos más, y, bueno, también el refuerzo de un móvil policial que creo que en el día de hoy está llegando a la localidad. ¿Con esto estarían conformes, digamos, en materia de seguridad para prevención y demás? No, en realidad nosotros, a ver, lo que creemos es que el personal, y porque lo hemos comprobado, o sea, no es que lo decimos o repetimos algo que se dice, sino que lo vemos. La realidad es que se han producido situaciones donde hemos retenido, por parte de la municipalidad, por ejemplo, la presencia de la fuerza policial, y la realidad es que realmente el personal está muy recargado, porque no únicamente tienen que asistir, no sé, en algunas cuestiones a la municipalidad o en formado de algún vecino, sino que también sabemos que por las cuestiones, no sé, de la justicia, cuando ahí se produce, no sé, en algún hogar algún hecho de violencia familiar, tiene que haber una custodia, entonces eso hace también que efectivos policiales tengan que estar haciendo este tipo de trabajo. La realidad es que, bueno, para la cantidad de población que tiene Rincón de los Auses, que son alrededor de 45.000 habitantes, la cantidad de efectivos que hay, seguimos diciendo que son pocos. Entendemos las explicaciones que nos dan desde provincia, pero bueno, la necesidad de la localidad de Rincón está, creo que no le pasa justamente a Rincón, sino que a varias localidades, y bueno, nosotros, obviamente, tratando desde la municipalidad de acompañar a la institución, a las dos instituciones que tenemos en la localidad, al SNAP 5, como a la Comisaría 35, en poder, digamos, articular trabajo en conjunto que se hace, y bueno, pero sí, estamos todavía, digamos, a la espera de que a medida que se pueda hacer, que siga el reforzo de móviles y que siga el reforzo de efectivos, porque, bueno, la realidad es que es muy necesario. Intendenta, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente.